Amba, guapa la malamba, y ese atrevimiento no, no de lo contento, y ese atrevimiento fuera de lugar, y de situaciones que no, que no lo comprendo, y ese atrevimiento no, 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 no voy a aceptar, y ese atrevimiento no, 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 no lo entiendo, y ese atrevimiento, y esa confianza, que en alto dolor, la dulce esperanza, de ese sentimiento, que ya no ha ganado, y francamente no, 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 no sospechaba, Enquilonga tal, pero tal, pero tal decisión, y por momentos, aunque yo no quiera, yo me voy llenando, de indignación, ese atrevimiento no, no de lo contento, Y a veces hasta pienso, que ha sido un alante, por tanto te advierto, y por lo indicarte, que fue de tu parte, un atrevimiento, Atrevimiento no, no, no lo contuhieso, Hay un pueblo a no lo contuhiendo, hay un pueblo a no lo contuhiendo, Atrevimiento no, no lo contuhemos, Las tablitas son buenas, pero vacías no tanto, Atrevimiento no, no lo contuh evolve, La atrevida que juguen, guardando mi sentimiento, la atrevimiento, la atrevimiento, la atrevimiento, la atrevimiento, la atrevimiento, la atrevimiento. Las mujeres son variables, rápido su parecer Que hoy se llegan ayer y mañana se aborrense Ya lloran por comprensiento, porque víctima en su interna De una mujer que creí, buena como con mi madre Que nunca engaña a mi padre, como ella me engaña a mí Que nunca engaña a mi padre, como ella me engaña a mí Por eso en mi canto digo así Déjate de atrevimiento, plata de hambre Déjate de atrevimiento, plata, plata de hambre Déjate de atrevimiento, plata de hambre Déjate de atrevimiento, plata de hambre Déjate de atrevimiento, plata de hambre Aquí estoy fallado y mira, tú me vas a dar una vez Déjate de atrevimiento, plata de hambre Por eso aguántate, aguántate Plata de hambre Déjate de atrevimiento, plata de hambre Cándalo, plata de hambre ¡Reventa! ¡Arevimiento no! ¡Por favor de vencer! ¡Arevimiento no! ¡Reventa! ¡Venga a ser arevimiento! ¡Pues cuyo no te vengan! ¡Arevimiento no! ¡Reventa! ¡Uno, dos, y tres! ¡Bajando bien que veré! ¡Arevimiento no! ¡Por favor de vencer! ¡Uno, dos, y tres! ¡Bajando bien que veré! ¡Reventa! 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 ¡No vengo echando la ceta! ¡Una, da, quemate! ¡Cancera con hueca no está! ¡Una, da, quemate! ¡No vengo echando la ceta! ¡Una, da, quemate! ¡Una, da, quemate! ¡Una, da, quemate! ¡Una, da, quemate! ¡No vengo echando la ceta! ¡Una, da, quemate! ¡Se hagan un chamele completo! ¡De la cabeza a los pies! ¡No vengo echando la ceta! ¡Una, da, quemate! ¡Sube! ¡Anda que monte! ¡Vaya, camínalo! ¡Anda que monte! ¡La línea es feo, amigo! ¡Anda que monte! ¡Anda que monte! ¡Anda que monte! ¡Bien! ¡Aplausos!